Bienvenidos a EducaUCI. Hoy empezamos un nuevo ciclo de vídeos acerca de la ventilación mecánica. Vamos con su introducción. Para empezar, tenemos que saber qué es la ventilación. La ventilación es el proceso de intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos a través de la inspiración y la expiración. ¿Qué es la ventilación mecánica? Es un procedimiento médico cuyo objetivo es asistir parcial o totalmente el proceso de intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos a través de la aplicación de dispositivos llamados ventiladores o respiradores. Hay muchas formas de ventilación mecánica y en ella existen dos tipos inicialmente, que son la ventilación basada en presión positiva, donde se genera una presión superior a la atmósfera a través de la vía aérea para introducir una mezcla de gases a los alvéolos. Y también, el otro tipo, es la ventilación mecánica basada en presión negativa. Esto genera una presión inferior a la atmosférica alrededor del tórax, que se transmite a través del mismo hasta el alvéolo, creando un gradiente de presión entre el alvéolo y la atmósfera que facilita la entrada de aire al pulmón. En la ventilación mecánica por presión positiva, literalmente se insufla aire dentro de los pulmones. En cambio, en la ventilación mecánica por presión negativa, la pared del tórax se expande porque es succionada por el dispositivo, haciendo que se distienda el pulmón y a su vez el alvéolo, lo que genera una presión negativa en su interior y la entrada del aire de la atmósfera al alvéolo. Tipos de ventilación basada en presión positiva. Tenemos la ventilación mecánica invasiva con presión positiva, que precisan de un dispositivo de aislamiento de la vía aérea invasivo, como los tubos endotraqueales o tracheotomía, y la ventilación mecánica por presión positiva no invasiva. Dichos dispositivos no requieren un dispositivo endotraqueal, sino una interfaz entre la máquina, ventilador o respirador, y la vía aérea superior del paciente. Cada una tiene sus indicaciones, ventajas y desventajas, de las cuales hablaremos en próximos vídeos. En general, para los fallos respiratorios más graves, es casi siempre necesario el uso de ventilación mecánica invasiva, mientras que en fallos respiratorios transitorios y relativamente menos graves, la ventilación no invasiva es una opción. Ventiladores o respiradores por presión positiva. Son dispositivos mecánicos automatizados que permiten la administración de una mezcla de gas a presión superior a la atmosférica dentro de la vía aérea. Constan habitualmente de una interfaz de control, mecanismos internos efectores, como turbinas o fuelles, y sistemas de monitorización, habitualmente de presión, flujo y volumen en la vía aérea. Como toda máquina, tiene una serie de parámetros a programar, mecanismos que movilizan el gas y sensores que nos indican los cambios producidos por el movimiento de la mezcla de gases. De manera muy simple, es una caja donde tenemos un mono amaestrado con un fuelle conectado al pulmón del paciente. Nosotros le decimos al mono cuándo, cuánto y cómo le insufla la mezcla de gas del fuelle al paciente. Y el mono nos dice qué ocurrió cuando insufló el gas, para que nosotros podamos ajustar si quisiéramos las instrucciones. Muchas gracias por vuestra atención y espero verles en futuros vídeos.